¡Suscríbete! Creo que, o siento yo que pudo haber salido mejor, obviamente el circuito, como ya mencioné y menciono en este video, nos dejó mucho que desear, o sea, obviamente es un circuito hermoso para todo el fan del automovilismo, pero siento que necesitamos una zona de DRS más larga. Entonces, con la decimosexta posición y finalizó en ambas carreras en la posición número 17, simplemente creo que el Jensef tampoco no estuvo a la altura este fin de semana, y pues eso, después pasamos con Sebastián Montoya, calificó en la posición 23, algo la verdad bastante raro a mi opinión, sobre todo conociendo que Sebastián para mí se caneó una vuelta rápida bastante mejor que tal vez el ritmo de carrera, por el momento, obviamente, y bueno, en la Spring Race perdió dos puestos y terminó en la posición 25, simplemente, la verdad se me hizo muy muy raro lo que pasó con Sebastián hasta el día de hoy, que hizo una remontada también histórica, tal vez no tan, como con tantos reflectores como la de Mariboya, pero del lugar 23 avanzó hasta la décima posición, se llevó un puntito y listo, entonces, simplemente creo que hay que seguir, obviamente, estando en los días viernes en una mejor posición, y yo creo que con eso, o sea, tal vez lo podamos ver pelear por un sprint, y de eso no tengo dudas, y después vamos a pasar con los mexicanos, que la verdad, un fin de semana bastante agridulce, vamos a empezar con Santiago Ramos, se llevó la pole position, primera pole position para un mexicano en la FIA Formula 3, la verdad, creo que a todos nos sorprendió, y hasta él mismo, pero también nos sorprendió bastante que el equipo Trident, o sea, hiciera el 1-2-3, entonces, bastante extraordinario, y bueno, llevó un puntito, se quedó décimo lugar, hay que decir que tuvo un pequeño contratiempo en pista, saliendo de la última curva hacia la recta principal, pero yo creo que no podía aspirar a, tal vez, quedar en el top 5, tal vez una octava, séptima posición, si era asequible, pero al final siento yo que ese error, pues, obviamente costó, y bueno, la vida tal vez lo recompensó con un punto. Y en la Future Race, creo que simplemente fue desafortunado, o sea, simplemente automovilismo, y en esta ocasión quedó en la octava posición. Y después vamos con Noel León, que fue inicialmente en la posición número 12, pero después avanzó a la posición número 11, quiere decir que se llevó la posición inversa para el Spring Race, misma que ganó, por decirlo así, pero obviamente hay un problema con el Virtual Safety Car provocado, si no recuerdo mal, por creo que el accidente de Charlie Wurz y Calum Boisin, si no estoy mal, digámoslo así, como que perdió, después de que dieran la bandera verde, o sea, básicamente saliendo de la variante alta, ahí, como se dio, un poco, con Oliver Gote, pero, obviamente penalizaron a Oliver Gote con 5 segundos, eso hizo que Noel cruzara la línea de meta segundo, pero heredó la primera posición, Oliver Gote quedó tercero, y, no, perdón, segundo. Y después, después de ciertas investigaciones, le devolvieron la victoria a Oliver Gote, y a Noel León le impusieron una sanción de 5 segundos por weaving, o sea, básicamente por moverse en la línea de meta, lo cual me parece una jalada, pero simplemente creo que la FIA hizo una vez más de las suyas, o sea, ¿cómo puede ser que Oliver Gote, en el periodo de Virtual Safety Car, cuando lo sacan, le haya recortado tanto? Ahí también siento yo que es culpa de Barr por no meter una queja, por no meter lo que sea, simplemente con tal de saber cómo Oliver Gote le recortó tanto a Noel. Y, bueno, la Future Race simplemente fue una carrera discreta, mala, para Noel, décimo noveno, y ya. Bueno, ahora vamos a pasar con la Fórmula 2, que, la verdad, también bastante bien para dos pilotos de nuestros cuatro pilotos latinos, y vamos a empezar, bueno, rápido, Juan Manuel Correa calificó 20, en la Sprint décimo quinto, y en la Future Race octavo. Creo que Dams tuvo problemas todo el fin de semana, pero ahora sí, la estrategia le salió en la Future Race, tanto con Correa como con Provo. Y bien, siento yo que después de los problemas que venía pasando, sobre todo en Arabia Saudita, que también hicieron una estrategia terrible, creo que esto es un gran resultado para el ecuatoriano. Y, pues, ya, a ver qué pasa en Mónaco. Después, Rafa Villagómez, siento yo que también fue algo para destacar. Calificó décimo noveno, en la Sprint Race estuvo, pues, también en un trencito, simplemente con muchos autos adelante, con DRS, entonces, básicamente era imposible adelantar. Terminó en la posición en la Future Race. Hay que decir que, creo que seis autos, incluyéndolo a él, estuvieron esperando un Sipticar, que nunca apareció. Pero, después de eso, cayó hasta la, creo que decimodena, y en cuatro vueltas, adelantó a tres pilotos, incluido a su compañero de equipo, y terminó en la decimosexta posición. Y listo. Y después vamos con, creo que yo, creo yo, los pilotos del fin de semana, para mí, que es Josh Adork. Calificó quinto, después en la Sprint Race, un choque terrible, se lo llevaron puesto por atrás, nada que hacer. Y en la Future Race, tercero, un podio, el primer podio para Paraguay, en la, en la historia de, me imagino que del automovilismo, o sea, en la escalera, hacia, hacia la Fórmula 1. Quedó tercero, eso sí, pero, demostró realmente, que solamente, ahora renombrado, Ice Racing, no solamente una vuelta, sino que también, ya tiene, todo para poder competir, tal vez a ritmo de carrera, y se llevó 15, fabulosos. Y son los primeros puntos, para ellos. Entonces, muchas felicidades Joshua, muchas felicidades Paraguay, ojalá que vengan más podios. Y bueno, el último, es Franco Colapí, pico noveno, pero por ciertas sanciones, salió desde la pole position, para la Sprint Race. Estuvo peleando con Paul Aron, toda la carrera, o sea, simplemente, Paul Aron, aguantó, hasta la última vuelta, y ahí es donde Franco, se le metió, hizo una maniobra, completamente, buenísima, y lo otro fue, meter la gorra de Luisa, meter todo, primera victoria, pero una argentina, en la Fórmula 2, increíble, vamos a Argentina, y en la Future Race, también, algo espectacular, quinto lugar, se llevó 10 puntos, si no estoy mal, creo que se llevó 20 puntos, este fin de semana, entonces, es algo espectacular, ojalá que sigamos viendo, a este Franco, y también a este Joshua, y ojalá que pronto, Rafa y Juan Manuel, puedan tener un resultado así, porque sería, excepcional, para toda Latinoamérica, y bueno, espero que les haya gustado, el resumen, tanto de hispano, como este, que es el resumen latino, y bueno, denle like, suscríbanse, y nos vemos.